solo vamos a ver como lo prepara para después chile y cebolla lo que lleva aquí que chivo va chile y cebolla chile y cebolla chile y cebolla al mismo tiempo ah de todo esta piu que se la va a comer toda si yo me la como toda venga don Joifa que yo estaba haciendo esto bueno pues entonces uno hay que aprender ahí verdad para después hacerlo uno verdad ni a flor ah ya puede ya le enseñó el sapito ya le enseñó el sapito papichúa le enseñó ah gracias aguate coco juegala la vida te enseñó mi vida le van a quitar la papichúa ni a usted quien le enseñó las manos nadie los conejos le enseñó a usted y como se menea y será que se lava las manos para cocinar dos conejos se lava las manos usted para cocinar dos conejos yo no lo vi de fíjese en la niñajera echándole hielo porque ya me pergolla el consumir va niñajera 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 el consumir verdad no el que le estaba echando a la niñajera el consumir que le está echando a la niñajera es aceite café le vamos a echar café le vamos a echar café le vamos a echar y están con ellos cocinando si no y le sirve a la niñajera si quiere quererlo porque que a usted no le gusta nada no porque uno hay que ser feo pero hay que ser delicado para comer oigan se la niña carla aclarar la niña carla claro así es acabada y delicada hasta la mera droga eso así es pues si no me gusta no me gusta no me la como si pongamos a grabar un ratito acá la niña carla a ver como no 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 grabe usted no grabe usted vaya pues entonces si se siente quizás rendidita ahí por la picada del repollo y la meneada que usted lo ha puesto a grabar vaya 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 como le damos le damos o ya le dieron esta por darle le damos le damos mira la niña laura que está tomando café ya ahorita que este le damos le damos le damos o ya le dieron esta calientito niña laura esta calientito ahhh si ahhh si eso que le digo la niña Flor El rapero que le duele es que yo no veo ahorita las 10 en la escuela. Ah, pues por eso. Tenemos un secretario que es chef. ¿Cómo se llama? De ahí de San Salvador. No, señor de los cielos creo que trabaja así. Y él nos ha dado fotos de cómo cocina. Yo quiero ser chef. ¿Quieres ser chef? Sí. ¿Y su carrera de estudio? ¿Para qué la va a dedicar? Quiero para dos, para estudiar inglés. ¿Estudiar el inglés? Pero eso es normal, no lo puede hacer. No, porque la carrera de bien se puede. Yo quería antes sacar licenciatura de inglés. Y yo no lo voy a enseñar. Pero la niña, ¿te hace buen trabajo? O sea, cómo, mira, estar con Don Conejo, ve. Esa es la ganancia del... Es agrónomo. Ah, es agrónomo Don Conejo, por ahí estar con él, entonces. Y yo quiero... ¿Y usted qué quiere hacer cuando termine su carrera, niña? Ah, después, que sea padre de inglés, después, trabajar para chef. Trabajar para chef, dice ahí. ¿Ustedes eran las que quieran hacer? No lleva mala idea. Ya soy madre de familia. Y usted, ¿qué es lo que quiero hacer? Ah, yo quiero hacer. Ah, yo quiero hacer. Sí. Niña, está creciendo. Las madres son madres, cocineras, meseras. Es que la madre sirve como madre, padre, hermano, como todo para uno de hijos. Profesora. Sí. Pero cuando hay canta, no lo duro con el cuadro. Sí. Mi mami, yo ni tenía esa maña. ¿Los conejos, ya va a estar eso? Ya, poquito más alta. ¿Ya casi va a estar? Unas dos horas más y lo sacamos. Nada. Sí, unas dos horas más. No, a ver, como uno... Bueno, hasta ahorita le han dado descanso a las niñajeras, ¿verdad? No, 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 no. Pues sí. Ajá. Ahí es saludito para el chef de San Salvador. Ah, pues saludito para el chef, dice. Bueno, mi amigo, yo a mi amigo el chef no lo conozco, ¿verdad? Pero saludito ahí también para él de parte de todos los melos. Saludito ahí para los melos. Sí, ahí va a ver si nadie quiere ya. Mañana hay una sorpresita ahí, ¿va? Entonces esperamos ahí a ella, ¿eh? Hay una sorpresita ahí y esperamos que no se pierdan la sorpresa de mañana en nuestro video, ¿verdad? ¿Estás tarde, Carlos? Sí. Ya lo toco. 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 Sí. Vamos a ver un cambio radical. Sí, pues ahí vamos a ver un cambio radical, ¿verdad? En todos. Mmm, sí. No, no. Bien, bien, en Don Conejo también tiene que haber un cambio radical. Exactamente. Sí, en la niña Carla. También. ¿Están bien? ¿Y a Carla acepta el cambio radical? El cambio radical mañana. ¿Por qué? Porque va a haber una sorpresa. ¿Qué va a haber mañana? Una sorpresa. Oh, qué bueno. Mañana que no se pierdan nuestro video para que vean ahí la sorpresa que va a estar. Bien, porque... Ah, usted ya ha hecho lo que se pierda. Si lo pujan, no lo pierden, ¿no? Sí, es cierto, sí. Ahí está el manipulador. ¿Por qué lo que usted me dice el tesoro? Muevalo. Muevalo. Menellalo. Ahí está la niña Laura meneándolo. Miren, miren cómo lo maneja la niña Laura. No, sí, ya se lo intentó también ella. Muevalo. Qué sabroso lo que hizo Don Conejo. Ahí lo tapó la niña Laura ya para que se le enfríe, dice. Bueno, aquí vamos a ver que grave un rato. Sí, vamos a poner una pequeña... Unos comerciales, vamos a ir ahorita y seguimos enseguida. Y regresamos de los comerciales. A comercial. No, regresamos de los comerciales. Íbamos a comerciales, andábamos a comerciales. Ajá. Miren, la mejor horchata está mostrando ahí la niña Laura. Don Conejo, ¿qué va a hacer ahorita? ¿Cuál es la tarjetilla para hacer el...? Ay, yo pensé que íbamos a dar agua de coco. Ese refrigerio es para todos nosotros. Agua de chocolate vamos a... Para todos nosotros, perdón Conejo. Ay, no, dale. Yo pues esperan, pues voy a hacerme una cuchara. ¿Quiero ver? Ah, sí, lo voy a hacer. Muéstralo ahí, Conejo, cómo se mira eso. Mira. Una bolsita. Mire. Ya estuvo, ya lo va a que ya. Ahí pónganlo. Pónganle el pedazo, va. Conejo. Sí, se lo es el pedazo. Muy chiquita, eh. Se lo es el pedazo. Que me voy a rebalsar ahí en la computadora. La olla. La olla. La olla. La olla. La olla. La conejo. Ay. La computadora, ¿se llama eso? No, se llama licuadora. La licuadora. La licuadora. Yo pensé que computadora. No. La licuadora. La licuadora. Ah. La licuadora. La licuadora. Bien licuadora. Bien. Yo tenía que ver la licuadora. No, ya te dices que el polvo era. Yo me di cuenta que el polvo era. ¿Pensó que era? No, eso viene con una masa. Sí. Que rico huele. Muéstramelo ahí, don Toneo, quiero ver cómo huele. Huele, huele. Huele ahí, suscriptores. Sí. Que rico huele. Sí, bien, rico. Huele bien. Por eso está contento el niño y en la bolsita con el vaso. Sí, bien. Porque si lo ha hallado bien rico y oloroso. Bueno, él es el... Ya estuvo allá. Tempranito del trabajo. Trae la olla. Voy a traer la olla. Voy a traer la olla. ¿Cuánto tiempo tengo que ir allá para hacer agua? A la 1 de la mañana. ¿Qué vas a comer? A la mañana me van a dejar alfremio. Pero yo lo voy a dejar trabajando. Pero que te va a quedar así. A la mañana. No. Pero que hablando con los amigos. No se vaya a trozar ni hace así. No se vaya a trozar con un cuchillo. Sí, no se vaya a trozar, tenga cuidado. Sí, por eso no me... Ahí déjelo que los lave los conejos después o los lavo yo. Pero si te quiero. Vaya pues. Viene un conejo a licuar más horchata. ¿Qué has hecho? ¿Es el último puñito, un conejo? Sí, falta el otro que anda allá. Ah, falta una que anda la niña Laura. Aquí mostrándole a la niña Laura. El niño dice que está rico la horchata pelada. Sí, el niño dice que está rico hasta el diente peladito allí. Miren. El pasta para... Y dice horchata 100% natural. Ya regresamos al siguiente video. ¡Regresamos al siguiente video! ¡Salud! ¡Salud!